Pepe Navarro se deshace de su mansión ibizenca por 10 millones de euros. Cuando aún no ha logrado vender su ático madrileño, el hogar en el que, hasta su reciente divorcio, convivía con Lorena Aznar y los hijos de ambos, Pepe Navarro ha puesto a la venta un segundo inmueble, su casa de Ibiza. Lo ha hecho a través de una inmobiliaria de lujo especializada en la venta de villas exclusivas en la isla Pitiusa y por la cantidad de 9.995.000 euros. Este digital ha tenido acceso al anuncio en el que se ofrece tan espectacular vivienda y en el que se detalla que se trata de un inmueble de 512 metros cuadrados levantados en una parcela de 30 hectáreas. Ahí es nada. Soleada, tranquila y confortable casa situada en un entorno natural y a 200 metros sobre el nivel del mar que cuenta con unas vistas espléndidas. Reza el anuncio donde se publicita la residencia ibizenca del popular presentador. Además, desde la web que lo comercializa también se destaca su Infinity Pool, piscina infinita, de 55 metros y las amplias terrazas desde las que aprecian toda la ciudad de Ibiza y la isla de Formentera a lo lejos. La vivienda en cuestión cuenta con 5 dormitorios dobles de grandes dimensiones, 6 baños, una amplia cocina de 35 metros cuadrados, una zona ajardinada para los niños y otra donde la barbacoa es la gran protagonista. Un dato más, esta casa es el lugar idóneo para disfrutar de la intimidad ya que la vivienda más cercana se ubica a un kilómetro. Todas estas prestaciones se han sacado al mercado por casi 10 millones de euros y, aunque desde hace un tiempo Pepe ya había comenzado a explotar económicamente su preciosa vivienda, lo cierto es que su venta data del pasado 31 de julio de 2018. Hasta entonces, se había decantado por el alquiler vacacional y disfrutar de esta casa, que tiene capacidad para 14 personas, costaba unos 10.000 euros a la semana. Hay que recordar que Pepe Navarro ya hizo testigo a todos los espectadores de tu casa es la mía de las bondades de su residencia Ibizenca. Nada más llegar, el presentador. Bertín Osborne, se quedó asombrado con la espectacularidad de la villa desde la que se ven unos atardeceres que serían la envidia de cualquiera. Al fanfarrón comentario de Bertín sorprendido por las dimensiones de la casa, Pepe respondió con humildad, hacemos lo que podemos. El patrimonio de Pepe Navarro. La casa de Ibiza de Pepe Navarro siempre ha sido la joya de la corona del patrimonio del presentador. Tras una fortuna labrada a base de la Ténix de éxito, el de Palma del Río confió en el ladrillo parte de sus ganancias. Precisamente, una de estas propiedades ha sido motivo de disputa con su última mujer, Lorena Aznar, de la que se divorció hace escasos meses. Aunque en un principio su ruptura parecía cordial. Lo cierto es que la decisión de Pepe de vender el hogar familiar, un espectacular ático situado en una de las mejores zonas de Madrid, dinamitó esas buenas intenciones. Lorena recurrió a la justicia por tratarse del hogar en el que vivían los dos hijos menores del matrimonio y finalmente ésta estimó oportuno que Pepe pusiera a la venta el inmueble para así saldar una deuda que tenía contraída con una entidad bancaria. Entretanto, mientras aún no ha habido comprador dispuesto a pagar los 2 millones de euros que pide por su ático madrileño precio que indica un conocido portal inmobiliario que lo comercializa. El que fuera presentador de esta noche cruzamos el Mississippi ha decidido deshacerse también de su otro gran hogar, su casa de Ibiza. Un lugar donde Pepe se ha refugiado largas temporadas y que además está cargado de grandes recuerdos. Precisamente allí se casó con Lorena Aznar, la madre de sus dos hijos pequeños.